El Toro 2024 es para… ¡Rodri! ¡Rodri, que se lleva las manos! Estoy hasta el gorro de que me digan que Messi siempre es el mejor. ¿Messi? ¿Qué? Messi, Messi, Messi. Messi, lobo, Messi. Cuidado, Messi. Messi, cuidado. No, no, no. Lobo, lobo. De verdad que… Este Balón de Oro ha sentado muy mal a mucha gente. Pero Tomás Roncero tiene tantas pesadillas que incluso en estas circunstancias sigue acordándose de Lionel Messi. Y de verdad que ha dicho auténticas salvajadas. Y es que evidentemente lo de Vinicius no le ha sentado nada bien. Y encima ha quedado expuesto su madriditis y cómo realmente no apoya tanto a España, como él dice. Y sí que apoya a Vinicius. Pero claro, siempre, siempre, no tengáis duda, es culpa de Lionel Messi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buenas amantes, fans del buen fútbol! Desde luego con el Balón de Oro se han caído muchísimas caretas. Y uno de ellas es Tomás Roncero, quien ha quedado en evidencia cuando te ven de ser español, español. Y todos hemos visto su cara cuando gana Rodri el Balón de Oro, claro. Lo importante no es que gane Rodri el Balón de Oro como te defendía el año pasado. Lo importante es que gane Rodri cuando está Messi como rival de Rodri en el Balón de Oro. La cosa es que Messi no gane el Balón de Oro o que Messi no gane simplemente absolutamente nada. Porque aquí lo estáis viendo festejando un partido de la MLS. O sea, imagínense lo triste que tiene que ser estar pendiente de la MLS. No porque seas alguien que disfrute de Lionel Messi y quieras ver hasta sus últimos partidos. Sino porque estás esperando después de Dios sabe cuántos años que Lionel Messi tropiece en un partido de la MLS. Donde, por cierto, también está sufriendo y está tragando carcecines en la boca. Porque Messi hace historia en la MLS consiguiendo otro título, en fin. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero claro, tiene que ser muy duro todo esto para una persona que decía esto hasta hace no mucho. Y aquí queda grabado. Messi con 30 años dejará el fútbol. ¿Qué es? Bueno, pero tiene 26 años. ¿Qué queda grabado este chiringuito? Messi con 30 años dejará el fútbol. Quedan 4 años. Y luego dirán, joder, cabrón de Roncero. ¿Sabes lo que decías? Sí. Debo hacerme caso. Eso no puede dar nada de astrología. ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad que lo de Roncero es para hacérselo mirar. Y sobre todo una persona que no se cansa de hacer el ridículo, que queda expuesta de mil maneras. Un señor que se las da de periodista. Imaginadse el nivel del periodismo cuando ahora, tras el Balón de Oro y no ganarlo Vinicius, lo ha ganado Rodri. Eminencias del fútbol como Paul Scholes, que son verdaderas leyendas, han felicitado y han dicho que es mejor que Vinicius. Y es que, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que elegir a Vinicius porque ellos quieren que gane Vinicius. No es que hayan hecho un ridículo mundial porque vendían a Vinicius, Vinicius, Vinicius. Y al final Vinicius, tanto reírse de Gabi, se ha llevado una hostia de realidad espectacular. Mientras que Messi vuelve a dar una lección, porque con su humildad, sobre todo con su talento, pues jamás había ningún tipo de debate. Pero mirad cómo de desesperados están, mirad cómo de frágiles son sus argumentos para intentar criticar a Lionel Messi, que... Te sacan artículos ahora, ahora, importante, hay que dejar de darle importancia al Balón de Oro. The Best es más objetivo. Pero es que es el mismo Tomás Roncero que estáis viendo, que explotó, se hizo viral por el mundo entero. Han hecho el ridículo en el The Best. Un premio que carece de ningún tipo de valor. Un premio que no tiene ninguna credibilidad. Ese es el mismo Tomás Roncero. O sea, Tomás Roncero, quien pedía a Mbappé si le ganaba a Messi en la final de la Copa del Mundo y si venía a Mbappé le iba a romper el carnet porque es un perdedor. Pero, claro, después viene Mbappé y se cambia otra vez el discurso. Pues exactamente igual con Lionel Messi, quien es su gran pesadilla. Un jugador que es muy triste que no lo haya podido disfrutar, igual que no lo han disfrutado muchos otros. Juanma Rodríguez, Edu Aguirre. Claro, de Cristiano Ronaldo el otro día haciendo un ridículo nuevamente en la Liga de los Láticos fallando un penalti y de esto mejor ni hablamos. En fin, es que al final del tiempo ponía a cada uno en su lugar. Y decía, repito, que el Balón de Oro tenía credibilidad ahora que lo iba a ganar Vinicius. Te dice ahora que no lo ha ganado Vinicius, que no tiene credibilidad, pero que sí lo tiene el premio de Best. El mismo premio de Best que hasta hace no mucho te decía que no tenía credibilidad porque lo ganía Lionel Messi. En fin, es que... Es que esto es para no creérselo. Es para no creérselo. Imaginadse los rabiosos que están que ahora intenta aprovechar toda esta situación después de haber quedado en ridículo, después de haber quedado en evidencia completamente, que pierde la cabeza completamente y saca artículos como los siguientes. Por culpa de los pelotas de Messi, el fútbol español no tiene más balones de oro. Por culpa de los pelotas de Messi. No, perdona. No, perdona. Es que el mundo entero, lo que duele aquí es que el mundo entero del fútbol se haya rendido a los pies de Lionel Messi. Y es que nunca ha habido un dominio tan aplastante como el de Lionel Messi, quien incluso hasta el año pasado ganaba un premio que mucha gente decía que no merecía. Pero es que el mundo entero del fútbol consideraba que incluso por títulos, si había otros tripletes por medio, porque Haaland estaba ahí en la pugna, Messi seguía siendo, a ojos del mundo entero, el mejor futbolista del planeta. Y una vez que este se ha retirado, pues había que ceder el testigo a otro. Y ellos ya se frotaban, pegaban bailes, sambas, volvía a valer el balón de oro. Vinicius no. Vinicius no. Pese a que este se reía de Gaby. El karma. Esto es, esto es de verdad una lección de karma, una bestial lección de humildad impresionante. Y los que dicen, no, es que los pelotas de Messi, los pelotas de Messi. El propio Iniesta y Xavi reconocen que, lo siento, pero Messi debía ganar aquel balón de oro. Messi es estratosférico. Y para los que intenten debatirme, rebatirme, os voy a sacar una foto, un dato, porque siempre lo digo, la gran mayoría de las veces dato mata al relato. Yo me pregunto, sinceramente, qué tendrán que decir, porque yo comenté que la peor temporada de Messi, pues era igual o mejor que la de Vinicius. Pero en toda la carrera de Vinicius, 269 partidos, 269 partidos, 84 goles, 31 MVP, hombre, es jugador del partido. Solo en 2012, repito, solo en 2012, 69 partidos, o sea, son 200 partidos menos, 91 goles y 32 MVPs. ¿Os dais cuenta de la diferencia abismal que hay entre uno y otro? O sea, se atreven a compararlos. Estamos hablando, estamos en ligas totalmente diferentes. O sea, que intenten rebatir cualquier cosa usando a Lionel Messi. Messi es otra cosa. Messi es el mejor futbolista de la historia. Su dominio era tan aplastante que solo Florentino Pérez con sus presiones lograron que Cristiano Ronaldo pudiera entrar en esta pugna. Un Cristiano Ronaldo que, oye, no voy a decir aquí, no, Cristiano Ronaldo era una bestia competitiva. Cristiano Ronaldo fue, y pienso, que es el mejor duelo que yo he vivido en mi vida. Messi contra Cristiano. Incluso pienso y sigo manteniendo que se retroalimentaban. Cada uno se hacía mejor al otro. Porque si hubiera habido un dominio individual de solo uno de los dos, no hubiera seguido mejorando. No hubiera seguido teniéndose hambre. Al final, que hubiera uno y otro, es lo que a nosotros, los amantes y fans del buen fútbol, nos ha brindado un espectáculo sin igual. Pero hay dos lados diferentes. Estamos los que hemos disfrutado, los que hemos gozado de esta batalla futbolística. Y evidentemente, el ganador está más que claro a día de hoy. Y están los otros, que no, que ellos no han disfrutado. Ellos simplemente vivían rabiando porque Messi brillaba, porque Messi brillaba. Los se alegraban cuando Cristiano por fin brillaba con ese Madrid que ganaba Champions y Champions. Y se pensaban que era el final de Lionel Messi. Y aquí era todo fiesta, era todo júbilo. Pero, ja, 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 ja. El resto es historia. Messi gana Copas Américas, Messi gana la Copa del Mundo. El resto, repito, es historia. Y cuando ellos ya pensaban, Messi se ha ido al otro lado del charco, nos olvidamos de Messi, dominio del Balón de Oro. No. Ahora resulta que es por racismo que Vinicius no gana, que es porque la UEFA está en su contra y por culpa de Lionel Messi. Messi es culpable. Ja, 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 ja. Roncero ha perdido completamente la cabeza. Ha perdido por completo los papeles. No se puede debatir esto. No se puede. Pero Roncero está empeñado en demostrar que nananí y que nananá. Y es que incluso Francia ha cargado duramente contra Madrid, contra Mbappé, porque pese al maltrato que hicieron, que oye, que esto no se olvida, Messi a sus 24, cuántos balones de oro tenía. Y ellos ya te vendían Vinicius a sus 24, ese brasileño que va a superar a Ronaldinho, a todos, a Neymar. Porque Neymar es otra espina que tienen clavada, pero muy, muy, muy adentro. Son incapaces de superar o de aceptar que Neymar es infinitamente mejor de lo que será Vinicius en toda su vida. Por muchas champions que gane, por muchas actuaciones, Neymar era el príncipe, el heredero al trono. Nadie duda de esto. Solo que las malas relaciones, malas decisiones, lo llevaron por otro camino. Pero alguien duda de la calidad futbolística de Neymar. Yo creo que es otra decisión, que si hubiera estado en esa pugna por el Balón de Oro, hubiera ganado el Balón de Oro sin lugar a dudas. No hubiera habido discusión. Pero ellos lo que no aceptan es que entre Rodri, Bellingham, Vinicius, ha habido diversidad. Ha habido muchos votos. Y la gente, unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra. Los que ellos no aceptan es que con Cristiano y Messi era contundente. O uno u otro. No hay otra opción. Y es que incluso si vamos más allá, incluso si me decís que Messi no merecía algún Balón de Oro, incluso partiendo de aquí, Haaland, Haaland, triplete, una bestia goleadora, felicitó a Lionel Messi cuando ganó su Balón de Oro. Lewandowski, que también está en entredicho en muchas ocasiones, pero se ha rendido a Messi muchas veces, felicitó a Lionel Messi. Vinicius, ¿qué hace una vez que palma ese Balón de Oro y hace un ridículo bochornoso? Patalea, berrinchea, no viene, hace que sus compañeros, que su equipo no venga tampoco, que no sé de qué parte viene, que es peor una u otra, y pone un mensaje que muy lejos de felicitar al ganador, muy lejos de felicitar al ganador, un compañero de profesión, te dice que va a trabajar por 100, que lo va a lograr, porque es como... Son lamentables. Son patéticos. Y es que una prueba más de qué tipo de periodista estamos hablando, una Eurocopa donde no confiaba absolutamente nadie, campeón Inglaterra, vaya por Dios, qué español, sorpresa, Turquía, vaya por Dios, con Arda Guller, revelación Arda Guller, MVP Bellingham y Balón de Oro, Vini. ¿Cómo no va a estar dolida esta persona? Un trauma de por vida con Lionel Messi que jamás superarán. Ja, 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 ja. Coño, la mosca. En fin, no olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol en esta espectacular y así seremos cada vez más